Que cancha juguemos, a Boca Junior no sigo a donde va Vamos en 20, vamos a ganar, a Boca Junior cada vez te quiero más No importa que cancha juguemos, a Boca Junior no sigo a donde va Vamos en 20, vamos a ganar, a Boca Junior cada vez te quiero más No importa que cancha juguemos, a Boca Junior no sigo a donde va Vamos en 20, vamos a ganar, a Boca Junior cada vez te quiero más